Poder obtener una ventaja contra esa otra persona que me quiere tomar ventaja, no sé, no estoy seguro, pero tengo que cuidarme de eso. El gran problema está en que yo no comprendo bien la necesidad y el problema de mi contraparte. Si yo no comprendo el problema del otro, yo soy parte del problema. Tengo que examinar qué es lo que yo estoy negociando, pero no solo entender lo que yo quiero, sino el clave es entender la necesidad del otro y entender el problema. Te voy a explicar, pues muchos libros de negociación no lo plantean. Tenemos que identificar, primero identificas el qué estás negociando y después fíjate por qué. El por qué justamente es el problema. Y en mi capítulo, en capítulo 5 de mi libro, ahí lo explico muy bien. La gran diferencia y muchas veces los ejecutivos están negociando grandes contratos y no lo logran realmente entender. La mejor ventaja que yo puedo tener en toda negociación es ser vivo en cómo manejo y cómo estudio la forma en que voy a obtener, la forma en que voy a lograr llevar adelante la negociación. Es definir el problema, definir la necesidad, trabajar con ellos, pero en vez de yo preocuparme por explicar mi problema, explicar mi necesidad a la contraparte, la primera parte de toda negociación para tener una ventaja es escuchar. Y les voy a dar cinco tácticas, que son muy útiles. La táctica número uno es entender el por qué. Una aclaración hay, no preguntes por qué. El por qué se pone al otro muy defensivo, pero busca el por qué, hace preguntas alrededor de eso que te van a ayudar. Después establece factores en común. Cuando uno establece factores en común, empieza a ayudar a que ambos empiecen a ver dificultades que hay, que están saliendo y que tenemos que ver y que tenemos que analizar. Después, siempre compara manzanas con manzanas. Y eso nos pasa. No es fácil comparar manzanas con manzanas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que muchas veces no es tan fácil comparar, porque no sabemos si esto realmente es una manzana. Ese es el gran problema cuando no nos damos cuenta lo que estamos discutiendo, lo que estamos viendo, lo que estamos analizando. Descubrir el problema y la necesidad es la única realmente ventaja que podés tener en la negociación. No está en el poder que vos tengas, no está en eso. El poder lo vas a obtener comprendiendo esos dos puntos. Cuando yo empiezo a descubrir, cuando yo empiezo a ver eso, es cuando empiezo a saber la realidad, cuando empiezo a entender lo que realmente estoy negociando, lo que realmente estoy discutiendo. Nadie tiene ventaja en negociación hablando de lo que ellos quieren, hablando del problema de ellos, llorándole. Somos mejores negociadores desde el momento uno en que nosotros descubrimos por qué el otro quiere lo que quiere y por qué le duele. Y cuando uno descubre eso, cuando uno comprende eso, uno empieza a trabajar. Al libro este lo obtenes en Amazon. ¿Por qué le recomiendo esto? No solo porque 26 años de experiencia, de real experiencia, no académica. Ustedes se han dado cuenta, esa es la gran diferencia. Yo utilizo los siete elementos del método de Harvard para entender, para hacer una radiografía rápida. Porque en todo equipo, en todo equipo, es una cosa que vos hables y cada uno habla y cada uno lleve y analice el problema, la necesidad, la negociación desde el punto de vista que ellos quieren. Y eso genera caos. Pero una de las cosas de negociación, una de las cosas más importantes es, ¿quién toma los primeros pasos? ¿Quién logra eso? Esa persona empieza a ganar, ese equipo empieza a ganar momento. Si yo gano un momento, yo establezco un marco, establezco autoridad y yo llevo todo el equipo nuestro adelante en toda negociación. Aunque tu equipo sea una persona, pero tenés el departamento de finanzas, el departamento de marketing, tenés otro, pero vos tengas que llevarla. Lleva ese, analiza ese momento. Y entonces, en el libro, yo te pongo los siete principios para obtener éxito, para obtener resultados, que están basados no en teoría, están basados en uno de los principios es la necesidad, uno de los principios es el problema, uno de los principios es cómo pedir, no permitan que el pasado les afecte. Y si ellos obtienen uno, vos tenés que obtener otro. Esa es la mejor forma de colaboración. Cuando vos estás en un proceso de negociación, de colaboración, y vos empezás a dar sin pedir o sin establecer condiciones, lo más acostumbras a la contraparte. Y la contraparte se piensa que realmente ellos están obteniendo menos, por eso te lo dan. Por eso es sano, es sano agarrar y decirle, bueno, mira, yo te doy esto a cambio de tal cosa, eso te va a ayudar muchísimo. El éxito está en generar valor, en entender, en comprender a la otra parte.